¿Qué pasa? Señora, ¿está contenta? Y todavía me lo preguntas. Bueno, ¿no ves la felicidad en mi cara? Estando con mi niña en el mismo techo y ella junto a mí. Sí, pero usted no está contenta. ¿De lleno? Bueno, también. Ha pasado muy poco tiempo como para ser feliz de un día para otro. Además, el paraíso no existe. Pero casi, casi. ¿No le gustaría ver a alguien especial? No, todo lo que quiero ver ya está en esta casa, aquí conmigo. ¿Verdad, Luis? No te rato yo, Maricruz. Maricruz. Solo vengo a pedirte perdón. Estoy arrepentido. Octavio. Mi amor, mi amor, mi preciosa. Te amo. Mi amor, perdóname. Perdóname por haber pensado mal de ti en algún momento. Te lo ruego, por favor. Octavio, no puedo creer que estés aquí. Sí, sí lo estoy. Y nunca más, nunca nos vamos a separar. Ni siquiera para morirnos, Maricruz. Pero, ¿cómo llegaste así sin avisarme y nada? Mírame cómo estoy. ¿Cómo estás? Estás preciosa, mi amor. Más linda que nunca. Y lo más importante es que estás viva. Pudo haber sido mucho peor. Mi amor, tú vas a ser la luz, el angelito que nos guíe toda la vida. Y este angelito nos va a dejar solitos. Gracias, Juanita. Dime por qué viniste. ¿Cómo es que me encontraste? Mi amor, cuando se ama a una persona como yo te amo a ti, te tenía que encontrar de la manera que fuera. Y es que mi situación es muy delicada, Octavio. No, no importa. En este momento no vamos a pensar en ninguna dificultad, por más grande que sea. Acuérdate que cada vez que lo hacemos, terminamos peleando. Yo ya lo sé todo, mi amor. ¿Qué es todo? Lo principal. Que nos amamos, que eres la mejor mujer del mundo. ¿Y te basta con eso? Claro que sí. Cada día me convenzo más de que no puedo vivir sin ti. Que eres mi amor eterno y que somos el uno para el otro. Ay, Cruz. ¿Tú crees que es posible que nos perdonemos de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados? ¿Nos podremos perdonar para siempre, con toda sinceridad y con todo nuestro corazón? Te confieso que yo me he sentido muy mal. Te he necesitado y he extrañado mucho. Ya se me acabaron el valor y la fuerza. Y estoy convencida que mi vida ha sido un completo desastre. Y aquella fiera salvaje que conociste no queda nada. No, mi amor. No digas eso. Me has hecho correr como un loco para estar aquí junto a ti. Espero que vuelvas a mí. Porque me tienes fe y confianza. Mi amor por completo, te amo, te amo, te amo. Es que admiro y valoro tu bondad y tu cariño y tu entrega incondicional a mí. Ay, Cruz. Ay, Cruz.